Presentamos Entrevista ¿En qué queda el país frente a una situación que enviada por el Ejecutivo fue devuelta por el CAL? Sí, es una situación penosa esta pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo que no permite revisar el proyecto de ley que tenía algunas cosas positivas, algunas cosas negativas también pero para eso está la discusión en la Asamblea, debe chequear qué cosa puede mejorar, qué cosa puede cambiar y si no, rechazarlo, pero de plano de decir no lo quiero y el otro de decir, sabes que yo si cumplo con la Constitución lo voy a dejar aprobado por los 30 días, nos pone en una situación incómoda de pugna que no le conviene a nadie que está en el momento en el país y necesita ir creciendo y generando empleo ¿Es lo tributario lo que genera reacciones? Lo tributario y lo laboral, uno dice, bueno, estás pidiendo un impuesto patrimonial en una economía que necesita crecer cuando ya la plata para la reactivación llegó de fondo monetario, un regalo de mil millones de dólares que hubiera sido más que suficiente para poder pasar y pagar la factura de la pandemia en lo tributario uno hubiera esperado que la gente busque algo de incentivos para hacer crecimiento económico para generar más empleo y lo laboral y cosas inconsistentes, el tema de poder decir a alguien, pónganse ustedes de acuerdo y si quiero pagarte, no como Lorenza, 20 dólares, si son 40 dólares ya sería suficiente para el mes eso creo que hay que cuidarnos, ojalá esa ley uno pudiera decirle esa ley va a aplicar para aquellos que quieran ser contratados arriba de 500 dólares entonces en ese momento nos olvidamos ya de cualquier concepto de precarización y vamos para adelante y hay cosas pequeñas que hay que ir ajustando que para eso estaba la asamblea y para eso están las discusiones en las mesas Ahora, lo fundamental es que este tema de los tributarios no genere más impuestos no genere más recargas porque en campaña se dijo una cosa y en la realidad es otra Sí, es que hay 5 mil millones de déficit fiscal aunque los números del mes de septiembre parecen apuntar que ese déficit fiscal esperado de 5 mil millones más bien va a estar cayendo a 4 mil qué cosa ha pasado en los últimos 3 meses que el gobierno ha entrado el precio del petróleo se ha subido la recaudación por petróleo o los ingresos por petróleo el año pasado completo fueron 500 millones de dólares por petróleo hasta el mes de septiembre en este año 2021 van en 1.200 millones más del año pasado más que el año pasado ya en septiembre tiene 700 millones de dólares más que el año pasado lo cual es tremendamente positivo es el equivalente aún a la reforma tributaria que el Ejecutivo quería plantear solamente en la mejora en el tema del petróleo de aquí a diciembre seguramente podrán ingresar unos mil o 1.200 millones más en el tema petrolero con lo cual estaría cumpliéndose exactamente el valor que el gobierno presupuestó para este año 2021 el petróleo ha mejorado, también ha mejorado la recaudación de impuestos el mes de septiembre actual fue mejor de los últimos 6 septiembres inclusive el año 2020 en septiembre se puso una contribución especial por el tema de anticipo de impuestos a la renta pero estos 1.130 millones el mes de septiembre de 2021 son mejores que los últimos 6 años lo cual también te dice que la economía intenta sacar la cabeza para poder salir adelante y lo que puede estar sintiendo es un garrotazo lo cual no le conviene lo que significa entonces es que los ecuatorianos seguimos financiando tanta situación adversa económicamente que tiene un gobierno y en este especial porque la pregunta que sigue siendo es bueno y aquí ¿para dónde va todo ese dinero? y la respuesta yo creo que es lógica sueldos y salarios sí, lamentablemente los 13.500 millones de dólares que pudiéramos tener este año en recaudación va a alcanzar para pagar 8.500 millones de dólares de nómina 2.500 millones de dólares de intereses de deuda por ahí una plata también para el bono de desarrollo humano para la seguridad social y se nos acabó la plata de los impuestos es decir, falta ver cómo recortas algo de gasto cómo mejoras algo de ingresos pero en el tema del recorte de gasto uno tiene la muletilla bastante clara el 8.500 millones de dólares de nómina que es casi mil millones de dólares menos que hace un par de años también eso hay que dejarlo claro la pandemia también ha hecho que la nómina se reduzca seguramente hay gente trabajando en las casas y eso les paga un poco menos dejémoslo en las casas así que ha funcionado luego también implica que hay gente de educación de salud de seguridad que no puedes decir voy a cortar a la mitad de aquello quizás en el sector público en el resto en unos 1.500 o 2.000 millones de dólares pudieras hacer un esfuerzo adicional pero el grueso de la nómina son esos tres sectores básicos que hay que apuntalar para que el país tenga mejor educación y mejor salud más del 60% casi el 80% Javier el 80% es increíble entonces ahí es cuando el ecuatoriano reacciona ahí es cuando el empresario reacciona porque se puede hacer el esfuerzo pero no se ve del otro lado la misma situación y no se comunica el gobierno tiene una falla enorme en comunicación el programa con el Fondo Monetario que fue modificado y aprobado la semana pasada ya debería estar circulando ya deberían estar diciendo mira este es el programa que Ecuador pactó con el Fondo Monetario Internacional y en el programa seguramente va porque lo han dicho va a haber algo así hay que ajustar 4 o 5 puntos de Producto Interno Bruto de los cuales uno de esos 4 puntos es por impuestos y 3 es por recorte del gasto por eso deberían comunicar y contarnos de qué manera van a recortarlo para que la gente sienta que en verdad el gobierno quiere hacer unos esfuerzos por recortar el gasto y no solamente la fase de incrementar impuestos porque siempre se escucha la molestia es que le hace caso a la receta del Fondo Monetario Internacional a ver hay una carta de intención que se tiene que cumplir pero no necesariamente solamente son impuestos claro por ahí buena parte del ajuste viene seguramente en el gasto público el plan de desarrollo del gobierno presentado también hace unas 2 o 3 semanas señalaba que la inversión pública para este año iba a ser como unos 4.500 millones de dólares y los años siguientes iba a caer hasta 2.500 lo cual es una pésima noticia que la inversión pública caiga tan drásticamente ahí le falta al gobierno comunicar algo me imagino yo que está al lado de esa información es que lo que no puede hacer el gobierno lo va a tratar de compensar con inversión pública y privada con ciertas alianzas pero ese tipo de información no nos la pasan no nos la comunican por ahí hay problemas de vocería o de autorización la estrategia comunicacional no es buena si completamente 800 millones de dólares vendrían vendrán para esta semana algo así es no del Fondo Monetario perdóname 800 millones de dólares tendrán que venir del Fondo Monetario claro con la aprobación del directorio de las dos revisiones acumuladas de abril y agosto el directorio el Fondo Monetario dice da luz verde para los desembolsos que se dan 800 millones en total y hay un desembolso esperado para diciembre 700 millones yo de una vez voy contando que el de diciembre va a ser más complejo más completo claro porque ya empiezas a tener fricciones con la ley que no está pasando en la asamblea con los otros ajustes que tendrías que ir haciendo por lo tanto el gobierno tendría que pasar bien el mensaje localmente e internacionalmente para ir cumpliendo una serie de anuncios para que puedan ir cumpliendo con el Fondo Monetario logrando financiamiento porque es el financiamiento barato es el que nos sirve financiamiento a largo plazo y tasas de interés muy bajas pero eso de ahí habría que comunicarlo y lograr con la asamblea un buen entendimiento para lograr aprobar también las leyes ¿trae consecuencias el que no se haya presentado la reforma presupuestaria para el próximo año? a ver la del próximo año se presentará hasta el 31 de octubre la actual el ejecutivo la envió el 23 de agosto la asamblea hizo unas observaciones pero más bien pareció una lista de navidad y se la entregó de vuelta al ejecutivo la constitución es muy clara te dice que las observaciones solo podrán ser a los sectores de ingresos y gastos y no podrán cambiar el total y esas son las observaciones que la constitución te dice que hay que presentarle al ejecutivo no dice que diga estoy en desacuerdo con el precio del petróleo estoy en desacuerdo con este rubro diga concretamente cuáles son las observaciones a ciertos sectores de ingresos y gastos y eso la asamblea nacional no lo ha hecho por lo tanto el ejecutivo quizás lo que le faltó es una comunicación diciendo oiga veo que me ha mandado una lista de detalles pero no son las observaciones constantes en el artículo tal de la constitución ahora el proyecto de ley quedando oportunidades ¿sigue corriendo el tiempo para que entre por el ministerio de la ley o qué es lo que realmente ocurre? usted no es una expertisa en leyes pero a ver la noción de esa naturaleza de haber devuelto algo tiene que reflejar o el gobierno tendrá que enviar otra corregido o con las observaciones adecuadas yo creo que tienen espacio a conversar los asambleístas de creo de la elección de la asamblea pasada ya hicieron lo mismo devolvieron un par de veces por ahí algunos proyectos de ley desde el CAL por lo tanto ¿cómo así cuando tú eras oposición valía ese mecanismo y hoy día que eres gobierno no vale hay dificultades y eso va a traer cola ojalá que el ejecutivo pueda partir al menos el proyecto enviar al tributario primero o enviar a elaborar el primero e inmediatamente enviar el segundo son dos proyectos que soportan la calificación de urgente quizás la separación pudiera ayudar a sortear el problema las cifras del crecimiento económico y para virar un poco la página sobre esto me refiero a la situación económica según las cifras reflejadas el año pasado en el segundo trimestre era menos 12% si no me equivoco corríjame y este año es un crecimiento de 8% el crecimiento de este año está muy bien el segundo trimestre porque el primer trimestre del año la caída fue casi 6% el segundo trimestre hay una recuperación de 8% lo cual era bastante esperado porque después de una caída tan brusca como tuvimos el segundo trimestre que fue todo el encierro fuerte de la cuarentena que tuvimos por la pandemia era lógico que este año que ya está abierto funcionando bastante bien el crecimiento sea mucho más fuerte por lo tanto tenemos menos 6 en el primer trimestre más 8 en el segundo trimestre ahí nos está dando que el primer semestre hay un 2% positivo hay que esperar el segundo semestre que ojalá pudiera ser más de 2% un premedio positivo para que la economía crezca arriba del 2,5% que es lo esperado por el Fondo Monetario y cercano al 3% que es lo esperado por el Banco Central Economista quiero agradecer por haber estado con nosotros esta mañana buen día a ustedes gracias el economista Fausto Ortiz ex ministro de finanzas 7 de la mañana con 38 minutos una pausa regresamos enseguida gracias Gracias.